¡Hola, frikis del salseo! Bienvenidos a Destripando la Historia con Pascu y Rodri. Hoy os vamos a contar la historia de Hera. Siendo timidita, la comen, la vomitan y luego se enfrentó a su papá. Recta y arrogante, belleza deslumbrante, la diosa del espacio sideral. Feos le pone fatal, es un tipo muy sensual, es su hermano. Pero se casaron, años de felicidad, van a terminar y van. Hera, su marido Zeus le engañó. Hera, ese dios es un descontrol. Hera, rey de la seducción. Siempre que le pilló, Hera se vengó. Raza sus amantes, castigos denigrantes, si tuvo un hijo le perseguirá. Son acribilladas, se mueren calcinadas, ser un abacado te salvará. Si la intentas cortejar, tu trasero acabará en el fuego. Esto no es un juego. Odea la infidelidad, odia tu felicidad. Hera, a una diosa de un engendró. Hera, por envidia el test no parió. Hera, era feo como un troll. Le empujó, se cayó, luego se vengó. Lucha contra los troyanos. Porque Orlando nunca ha rechazado. Zeus la suele castigar. Porque adora conspirar. Cuanto drama. Acabó colgada. Con razón tiene amistad. Y le ayudan a pecar. Hera, con el atlet estuvo bollón. Hera, al final le pide perdón. Hera, a su hija ofreció. Se casó, se acabó. Hera se salvó. Hera.